... ...mi perra puede entrar al forestal, se encuentran esos perros... ...porque yo a veces me he metido por esos sitios... ...por ahí donde están los árboles... ...donde no se suele meter mucho la gente... ...y esos perros estaban por ahí... ...y me puede morder a mi perra... ...y de hecho, conozco a una amiga que va mucho al forestal... ...su perro le mordió un perro que tenía la rabia... ...y ese perro lleva meses y meses y meses... ...con la pata mala, no puede correr... ...y ni el veterinario sabe muy bien lo que le pasa en la pata". ...antes por lo menos había un servicio del acero... ...y cuando habían perros sueltos los cogían... ...y los llevaban a la perrera... ...el que lo reclamaba bien... ...y si no se reclamaba a cierto tiempo lo sacrificaban... ...yo a mí me parece ese servicio... ...que debería de funcionar. Pues no sé, yo creo que se tendrían que vacunar los perros... ...por la rabia, ¿no?... ...porque te puede morder y no ve a eso... ...es muy peligroso. Que hagan más control a los perros callejeros... ...ya sé... ¿Ha visto perros callejeros por aquí? Aquí no ha visto ninguno. ¿Por aquí no? ¿En otras zonas de Melilla? Sí, por la parte de arriba de los Pinares... ...por el Real y algunos sitios, sí. ¿Más control entonces sobre ellos? Sí, total. Pues creo que políticas de salud pública básicamente... ...y tener más control sobre... ...sobre zonas de las fronteras, de Cañada... ...que ahí hay mucho más... ...desorden y descontrol quizás. Controlar a los perros que tengan una cartilla de vacunación... ...y tomar medidas frente... ...un control mensual o anual sobre los perros... ...y controlar los casos que hay. Pues recogerlos y también revisarlos... ...o sea, llevar una revisión para ellos. Todos los propietarios de animales pues... ...fueran al veterinario y... ...allí les dijeran si puede tener rabia o no puede tener... ...o qué medidas deben de tomar ante esta situación. ¿Y políticas de salud pública para perros callejero? Sí, la política también, claro.